Es el Johnny junto con Olivia Peralta Si, oye, porque su amor no tiene comparación, no No tiene comparación, no Oye, hoy hablaré de aquel amor Que mi vida transformó, le dio valor Paz encontró mi corazón Hoy voy a agradecer a Dios Lo que hizo en mi corazón Lo triste conocí, pero ahora sé que puedo ser feliz Me dicen loco por creer en alguien que no veo Y la verdad es que yo veo porque creo Creo porque él dio su vida por mí Creo porque él a mí me hizo feliz Él quitó la tristeza que existía en mí Y porque le dio color a mi mundo gris Porque con él yo sentí lo que nunca había sentido La felicidad y sentir que él está conmigo Porque en buenas y malas nunca me dejó Él me levantó del lodo y me restauró Él me dio las fuerzas para yo vencer Para derribar murallas y la victoria obtener Él nunca me ha dejado, él siempre estuvo conmigo Por eso él se convirtió en mi mejor amigo Él mi padre, mi protector y mi salvador Y desde hoy y para siempre en mi primer amor Hoy voy a hablar de aquel amor Que mi vida transformó Le dio valor, paz encontró mi corazón Hoy voy a agradecer a Dios Lo que hizo en mi corazón Lo triste conocí, pero ahora sé que puedo ser feliz Él ha cambiado mi vida, él me ha transformado Él sanó mis heridas, borró mi pasado Por eso hoy quiero hablar de lo que ha hecho en mí Que él me restauró y me ha hecho tan feliz Hoy quiero entregarle mi corazón Hoy quiero darle mi vida entera Él me levantó del lodo Él me sacó de aquel pozo Él me cambió y ya no soy el mismo de antes Hoy puedo sonreír de verdad Él cambió mi corazón, cambió mi carácter Y aunque me digan loco no lo voy a negar Con él soy tan feliz, con él soy tan feliz Que sin su Espíritu Santo yo no sabría vivir Con él yo puedo sonreír, con él yo puedo sonreír Y aunque me llamen de loco siempre los voy a seguir Hoy voy a hablar de aquel amor Que mi vida transformó Le dio valor, paz encontró mi corazón Hoy voy a agradecer a Dios Lo que hizo en mi corazón Lo triste conocí Pero ahora sé que puedo ser feliz Gracias por ver el video